Entonces Jesús, curiosamente, se sienta a comer con quien no toca. Casi siempre elige compañeros de mesa que son pulicanos, pecadores, gentes mal vistas, porque para los religiosos de pro de la época, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, y sobre todo para la mentalidad oriental, comer es un código de honor. Comer es un código de honor. Nadie come con quien no toca. Las comidas resaltan y subrayan la casta, es decir, la familia a la que se pertenece, el estatus social en el que uno está, la clase social a la que pertenece. Por lo tanto, si comes fuera de ahí, estás cometiendo realmente un pecado. Estás siendo igual con aquellos con los que comes. Estás apartando. Los fariseos dirían y los saduceos y escribas, estás alejándote de la ley. Por tanto, claro, cuando Jesús come con pecadores y con publicanos, a Jesús le dicen que eso es un escándalo. Porque un rabí, alguien que se considera rabí, o a quien ellos consideran rabí, de pronto no puede comer con quien no toca. Y entonces, lo que hace Jesús precisamente es pegarle un tiro a los códigos de honor y sentar a la mesa precisamente a aquellos para quienes la mesa estaba prohibida. Entonces, la mesa del Señor, es decir, lo que llamamos Santa Cena, es precisamente la invitación a que todos, los publicanos, los pecadores, aquellos que están lejos, aquellos que han sido despreciados, aquellos que son los últimos, los nadies, como dice Eduardo Galeano, los que valen menos que la bala que les mata. Aquellos tienen tanto derecho y tanta dignidad como para sentarse a la mesa del Señor. Y con esto Jesús está provocando de una manera brutal y está poniendo en crisis la religión de los judíos. Y esto lo va a pagar muy caro, porque por cosas como esta, Jesús lo van a ir condenando poco a poco hasta que al final morirá en la cruz. Gracias.